Ahora que ya hemos creado nuestros modelos para ambas tablas vamos a proceder a crear nuestro primer controlador El cual va a mostrar, simplemente vamos a listar los contactos que se encuentran dentro de nuestra base de datos Así que vamos a entrar en controllers y vamos a crear nuestro controlador llamado contactos.php Así que ahora voy a crear class-contactos-extense-controller Así que ahora voy a crear aquí public function y que sería, le voy a poner getContactos No, mejor simplemente le voy a poner aquí index Que va a ser donde me va a mostrar los índices Así que bueno, en este caso como voy a utilizar, bueno primero voy a declarar mi modelo NewModel Y en este caso voy a llamar a contactos-model Ahora contactos-model va a ser igual a new contactos-model Y ahora voy a llamar a los contactos Y aquí ya los vamos a obtener, entonces en este caso voy a escribir el layout, voy a llamar el layout, voy a ser igual a new layout Para llamar este la vista, y en este caso voy a llamar dentro de la carpeta contactos el archivo llamado index.php Así que me voy a dar la vista y voy a crear una carpeta llamada contactos Bueno lo voy a colocar aquí en mayúscula y voy a crear mi archivo índice index.php y voy a darle un printr data para ver si me está devolviendo todos los valores Porque ahí es donde se va a almacenar, así que le voy a enviar los datos de los contactos En este caso tengo que definir aquí mi controlador por defecto Porque ese no lo tengo diferente acá, en este caso va a ser el controlador llamado contactos Así que si me voy al navegador, contactos-model no encontrado En la línea 8 Voy a verificar Es dentro de acá, es load model Si es load model, por esa razón es que no me lo estaba mostrando Entonces bueno el constructor entonces no lo necesito porque no estoy llamando a ningún otro constructor En este caso no me está retornando ningún valor porque no hay ningún registro o atado Solamente voy a darle un poco de estilo a mi layout porque realmente no se ve muy bien Así que dentro del encabezado Tengo deepclass container No sé por qué no me lo está Ah bueno, también este lo voy a incluir dentro de un container Lo tengo, ahora tengo esto de acá Deepclass container Bueno simplemente lo dejaré de esta manera, en este caso no hay ningún contacto guardado Así que voy a insertar algunos manualmente Describe, contactos, insert into, contactos Los valores, bueno Los valores de null Este, ahora va Un nombre José Fuentes Y llegó una dirección Simplemente San Miguel Ahora si me voy acá Entonces aquí ya tengo Mi este Número de Mi este, tengo mi contacto En este caso Ahora lo que tengo que extraer Son los números de teléfono De qué manera lo voy a hacer En este caso Este, como acá lo que voy a hacer es enviarle Bueno aquí lo tendría que hacer con compact Compact Contactos Igual siempre voy a tener Aquí tengo el array En este caso para poder extraer los números del teléfono Porque como un contacto puede tener varios teléfonos Y acá mismo de donde yo lo voy a devolver Y estoy trabajando en MVC No puedo hacer la consulta De recorrer aquí con un for each Los datos E irme a traer los números de teléfono después Sino que los tengo que hacer acá mismo Dentro del controlador En este caso para poder hacer eso Lo primero que voy a hacer es definir un array Y en este array yo voy a almacenar los números de teléfono Pero lo importante aquí Es que en este array Los índices Los números de índice Van a ser el ID del contacto Digamos si yo extraigo Los números de teléfono Del contacto Bueno del Del ID de contacto 10 Entonces va a tener el índice 10 Y en ese índice Se van a almacenar esos números de teléfono En este caso si el ID de contacto es 20 Entonces en el índice 20 Se van a encontrar los números de teléfono para él Van a ver el índice vacío Porque si digamos Yo llamo los contactos del ID 1 al 10 Pero el 4 y el 6 no existen Entonces ese índice no va a existir Pero realmente no es ningún problema En este caso vamos a llamar los números de teléfono Teléfonos Bueno en este caso Lo primero que tengo que hacer Es recorrer este array de contactos Para poder obtener los ID E ir a extraer los números de teléfono En este caso voy a darle For each Contactos Haz contacto Y acá lo que voy a hacer Es que dentro de teléfonos Bueno aquí voy a hacer un índice Y va a ser igual a 0 Quiero ver No, no es así Simplemente Teléfonos Y el índice que voy a tomar Es el ID Del contacto Va a ser igual a this Ah bueno aquí sería Bueno necesito llamar también el otro modelo Que es el de teléfonos model Voy a declarar mi instancia De teléfonos model Igual a new Teléfonos model Ahora este Este primer número de teléfono Que se encuentra acá Va a ser igual a Teléfonos model Get Teléfonos Y va a recibir como parámetro El ID del contacto Para extraer los números de él Ahora si yo hago un printr Al final De teléfonos Entonces aquí ya estoy obteniendo Los números de teléfono Pero aquí tengo el ID del contacto Que es 79 Pero ese usuario No tiene el número de teléfono Así que le voy a insertar unos Insert into Teléfonos Los valores de NULL Entonces en este caso El ID del contacto Es 79 Y le voy a agregar aquí Algún número Ahora si me voy acá Bueno no me lo extrajo Creo que no era 79 From Contactos Bueno si es 79 Quiero revisar bien la consulta Teléfonos Teléfonos model Igual que teléfonos Contacto ID contacto Voy a hacer simplemente Un printr Para ver si me está devolviendo Los números de teléfono En la línea 13 Bueno voy a escribirle Estrictamente 79 Y bueno no me está devolviendo Los números de teléfono Creo que tengo aquí Un error en la consulta De que teléfonos Seleccionar asterisco From teléfono Where ID contacto Seguo al ID contacto Seguo al ID contacto Contacto PIN para ID contacto Fetch all Teléfonos model Aquí voy a ver si se guardó El número de teléfono Medir de contacto No me está devolviendo El número de teléfono Teléfonos model Get teléfonos El número 79 Ah bueno es que no he ejecutado La consulta Teléfonos va a ser igual a PST Execute Y aquí teléfonos Fetch all Quiero ver Teléfonos voy a ver aquí PST Ah ese es el problema Que no estaba ejecutando La consulta En ese caso Bueno como les había dicho Que aquí podrían haber cosas Que se me habían olvidado Hacerlos Por ejemplo Bueno aquí tengo Get contactos Get contacto Tampoco la estoy ejecutando La consulta Estoy queriendo llamar Los datos Sin haberlo ejecutado Antes Entonces en este caso Este ya no lo escupo Y aquí ya tengo El Bueno primeramente Tengo el Número de teléfono Para El usuario Aquí tengo El ID de usuario 79 Y acá están Los números de teléfono Que pertenecen A ese usuario Así que le voy a enviar También ese Otro dato Que va a ser Teléfonos Y acá lo tengo Tengo el ID Tengo los datos Del contacto Y luego Tengo los números De teléfono Que tiene un Array 79 Que me Almacena Los números De contacto Que pertenecen A este usuario Ahora bueno Para que sea Mucho mejor Voy a ingresar Otros usuarios más Carlos Rivera San Salvador San Salvador En este caso Tendría que hacer El contacto Número 80 Si Así que ahora Voy a insertar En teléfonos Acá lo tengo Ahora se mueve acá Acá tengo los contactos Tengo José Fuentes Y tengo El Carlos Rivera Y acá tengo Los dos índices Tengo el Array Con el índice 79 Que me almacena Los números De José Fuentes Y el índice 80 Que me almacena Los datos Los números De teléfonos Del otro contacto Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es mostrarlo En una tabla Todos estos datos Así que vamos a Crear primero Nuestra tabla Table Class Utilizando Bootstrap Table Table Hover Lo voy a colocar Al colocar El puntero encima Cambio de color Tr Tr Td Td Id Bueno el id de contacto Realmente no es necesario Que lo sepa un usuario Bueno lo dejaré Son en este caso Describe Contactos Tengo cuatro campos Serían Cinco con la parte De modificar Las opciones Id Nombres Apellidos Dirección En este caso Sería opciones Le voy a poner un Colspan2 Para que me lo agrupe Bueno esto sería todo Ahora voy a crear Mi código php Y en este caso Voy dentro de un ForEach Esta se almacena Dentro de data Contactos As Contacto Y voy a empezar A mostrar los datos ECO TR Contacto ID Contacto Vamos a ver Si me está funcionando En la línea 14 Tengo un Me falta Me falta El punto y coma Entonces Bueno me quedo afuera Ah que no lo coloque Dentro de un td Solo abrí la fila Entonces Acá ya tengo Los id Tengo 79 Y tengo el 80 Pero voy a hacer La tabla más pequeña Voy a crear aquí Un Div class Collg Le pondré Un tamaño de 8 Y le pondré Collg Offset En este caso 2 Para que quede centrado Y que lo tenemos Creo que un poco más grande Y un colset Collg Offset T1 Double Strip P Bueno solamente con una P Se me olvida si es con una o con dos Y que lo tenemos Bueno voy a colocar aquí también Un título Center Le pondré H2 Label Class Label Label Info No me gusta mucho como se ve en esta etiqueta para títulos pero la dejaré de esta manera Agenda Telefónica Acá lo tenemos No me gusta mucho como se ve porque esto se utiliza solo para advertencia Pero lo dejaré de esta manera Ahora vamos a llamar los nombres, los apellidos Nombres Apellidos Este ahora voy con la dirección Y voy con las opciones En este caso solamente voy a poner la palabra Bueno bien solo lo colocaré A href Javascript Eliminar Bueno modificar contacto Bueno en este caso va a ser la url Href Modificar .php Id contacto Va a ser igual a Contacto Id contacto Aquí sería modificar No funciona la url Si me la muestra Ahora voy con la parte de eliminar En este caso no utilizaré Ajax Sino que simplemente lo haré de una manera más sencilla Porque con Ajax ya lo hice El coldspan creo que no me funcionó Voy a centrar Bueno es que porque el otro texto tampoco se encuentra centrado Pero lo dejaré de esta manera Entonces aquí ya puedo ver Este es los registros que se encuentran Ah me faltó la columna para los números de teléfono No lo había olvidado Teléfonos Entonces en este caso tengo que cerrar acá Voy a quitar esta tabulación para que se vea más ordenado Y ahora voy a recorrer el otro índice Que se encuentra acá Entonces voy a ordenar Voy a escribir ForEach Data Telefonos Bueno si sería teléfonos Y en este caso el siguiente índice Que tengo que tomar Es el ID del contacto Así que escribo contacto ID contacto Porque ahí es donde se van a almacenar Cada uno de los números de teléfono Porque recuerden que tengo Dentro de data Tengo un índice llamado teléfono Que me almacena los números de teléfono Y teléfonos También tiene otro índice Que son este Los El ID del contacto Que almacena todos los números de teléfono Creo que escribí una llave de más Sí Ah no así es As Teléfono Es que escribo TD Li para ponerles en una lista Ah bueno Esto lo tengo que hacer Hasta después No tiene que ser acá Esto lo tengo que hacer Externamente Echo TD Y acá voy a cerrar STD Voy a escribir Teléfono 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 Creo que de esa manera sería En la línea 25 Me falta el punticoma Entonces acá ya tengo Los números de teléfono Tengo los números de teléfono Para cada contacto Vamos a verificar Si realmente 7898 Pertenece al contacto José Que es 79 Y así que nos vamos Para acá Vamos a Buscar todos los números De teléfono From Teléfonos 7898 98 78 Y efectivamente Pertenece a ese contacto Y los otros dos números También pertenecen a ese contacto Realmente Es la manera Que se Que se tiene que hacer Para poder extraer Datos relacionados Porque No puedo hacer Ejecutar la consulta acá Porque entonces Ya no sería Ya no estaríamos Respetando por completo Lo que es MBC Porque aquí Realmente aquí Ya no estoy Este Cuando recorro Este array De contacto Ya no estoy Haciendo peticiones A la base de datos Sino que ya lo estoy Haciendo Dentro del array Que se ha generado acá Cuando yo he obtenido Los números Cuando he obtenido Los contactos En este caso Aquí si va a estar Ejecutando Una Consulta Por cada Este Usuario Que se encuentra Con un número De teléfono Así que Por el momento Bueno Ya tenemos Esta parte De poder listar Así que Vamos a continuar Con la parte De poder Ingresar Un nuevo contacto En el próximo video ¡Suscríbete al canal!